Uso de las memorias de la calculadora Casio FX570 y 991 SPX ClassWiz. Muchas veces, cuando realizamos una operación, queremos guardar el resultado para reutilizarlo en otra expresión más adelante. En operaciones complejas, las memorias ahorran tiempo y equivocaciones. Los valores los podemos almacenar en las letras desde la A hasta la F. También en la M, en la X y en la Y. Para hacerlo, simplemente tenemos que escribir el valor que queramos guardar, pulsar esto de almacenar en inglés y la tecla que corresponde a esa letra. Por ejemplo, si lo almaceno en B, pulso esta y ya lo tengo guardado. En el caso de que estemos haciendo una operación y queramos guardar el resultado que tenemos en pantalla, pulsamos esto y lo guardamos, por ejemplo, en la Y. Fijaros que aunque esté en rojo no hace falta pulsar alfa. Simplemente para guardarlo hay que pulsar directamente la tecla. Cuando quiero ver el valor de todas las variables que he almacenado, vamos a utilizar Recall. Como está en amarillo, tenemos que pulsar Shift. Aquí vemos las que acabamos de almacenar. Si pulsamos AC, volvemos a la pantalla anterior. Si queremos ver lo que había guardado en B, entonces sí que tenemos que pulsar alfa. Pulsamos igual y el valor se muestra en pantalla. Las memorias pueden almacenar incluso números complejos, lo cual es una gran ventaja. Acordaros de que lo que tenemos guardado en las memorias no desaparece aunque apaguemos la calculadora o pulsemos AC.